DJ Sweet es salsa La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Pedro Navaja, matón de esquina Quien ayer lo mata, ayer lo termina Bailador, ahora mi ritmo llegó Ahora mi ritmo llegó, ahora mi ritmo llegó DJ Sweet El alma azul, quien me calentó Otoño triste, con el frío llegó El salcero de la ciudad de Ratón DJ Sweet Enrique Calderón Me dices que me quieres y que me amas Pero yo no sé cómo responder No es que no me gustas, solo que el amor me asusta Porque me hicieron daño al corazón una vez Veo posibilidades en tus ojos Tienes lo que quiero en una mujer Pero siendo yo sincero, siento que estamos corriendo A esta velocidad seguro me vas a perder Lo que rápido viene, muy rápido se va Vas acelerada y me estás dejando atrás Necesito más tiempo Tengo miedo de huir para nunca volver Mami dale más lento Mami dale más lento Ten paciencia conmigo Ten paciencia conmigo Y vas a ver que con un poco más tiempo Puedo ser el nombre que mereces Solo dame más tiempo Nuestro amor aún está en sus comienzos Y aunque sé que lo quiero desarrollar Tiene que ser con calma y control Que yo no aguanto la presión De estar en una carrera a la mar Lo que rápido viene, muy rápido se va Vas acelerada y me estás dejando atrás Necesito más tiempo Tengo miedo de huir para nunca volver Mami dale más lento Ten paciencia conmigo Y vas a ver que con un poco más tiempo Yo puedo ser el nombre que mereces Solo dame más tiempo Si tú quieres que yo me enamore de ti Ten paciencia y dame un poco más tiempo Como una flor necesita alimento Toda la vida toma su tiempo Así que dame un poquito más Para desarrollar mis sentimientos Si quieres que yo me enamore de ti Ten paciencia y dame un poco más tiempo Despacito Despacito si quieres pasar toda la vida conmigo Sé que yo te puedo ser un buen marido Si me das el tiempo que yo necesito Enrique Calderón Enrique Calderón Para yo poder amarte Yo quiero darte lo que mereces Felicidad y mucho amor Solo te pido un poco más tiempo No 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 Gracias por ver el video.